aquí estoy en el arruende con mis tres nuevas amigas dominicanas pensé que eran puertorriqueñas pero me corrigieron son dominicanas o sea que no vienen ustedes directamente de la república dominicana de nueva york el estado o la ciudad a la persona que va a conocerlo el caballero porque es más hermoso más carismático más carismático y mucho más guapo guapísimo en persona como me veo bien bien jugosón así se dice en dominicana también dicen jugosón que estoy bien bueno saben que mi abuelita cómo se llama mi abuelita elena y ella es como santa elena saben cómo es no que mi abuelita de veras ella se llama elena y es como santa elena cada día más buena pero yo soy como santa edubiges bueno por donde te fijes no sabían eso pero ustedes deben de ser como santa marta no santa marta no saben cómo es eso de santa marta de tan buena ya estoy harta te gustó esa tengo un reperto repertorio bien rico no sabían mi repertorio se dice o como mi vernáculo no se dice vernáculo ustedes en la dominicana dicen vernáculo tú como dices vernáculo o repertorio repertorio yo estoy es que el otro día vino una señora aquí y me dijo que yo soy naco conocen esa palabra sí es mexicana es de michoacán y me dijo ella que soy muy naco y que debo de amplificar mi vernáculo no pero ella me dijo vernáculo y yo le di porque me dijo que lo tengo bien limitado que mi vernáculo es bien limitado y yo le dije mire señora yo prefiero quedarme con el vernáculo como el mío que tener uno tan amplio como el suyo y ustedes qué prefieren vernáculos amplios o limitados limitado ay qué bien que me han visitado ustedes bueno estas dos señoras son admiradoras suyas yo soy nueva me presenta anoche ya me estaba diciendo en el avión que quería verlo pero no te perfumasteis porque ya te abracé y no estás perfumada porque no te perfumasteis porque no tenía perfume en la tienda de dólar venden en la 99 no saben que en la 99 o en la dólar venden perfumes ajá por un dólar pero esos son para el baño no para perfumarse ay si no que si para que no chille la persona como se dice ustedes usan las mismas palabras en la república dominicana que nosotros en méxico no cual como eso de que te chille o algo así también dicen nosotros sabemos lo que quiere decir en méxico pero no que llores que llores no chille es que te ruje 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 no 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 ruje es como que que te que te bufe que te bufa que te bufa que te bufa que te no o sea no 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 pero que te bufa o que te ruje que te ruje o sea que que te apeste que te lleve que te lleve que te hierve que te ruje así dicen también en la república dominicana que viendo y qué más dicen ustedes o sí pues en sí me caen me caen ustedes también y los mexicanos nos pasamos bueno la cigüeña se equivocó conmigo me quería dejar en méxico pero se equivocó y me dejó en polonia la cigüeña porque me encanta el chile es el chile no es que ustedes también comen con chile no no les gusta que les pique la señora no le pusiste pique a quien el milo que es mitloaf la carne grande que le estaba haciendo las bolas las bolas el mito ya 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 me acuerdo ya me acuerdo ah sí sí no le puse chile porque a ella no le gusta que le pique que le pique así se dice pero a ti te gusta que te pique no como a ella no tanto un poquito usted no se ha entendido de lo que se ha dicho ¿por qué? no te preocupes nadie se va a enterar tengo dos amigas que quieren eh ¿a cuántos son los paquetes de...? ¿de qué? ¿quieren mi paquete? el paquete tuyo ten cuidado ok el paquete miren ustedes lo que contiene aquí está contiene agua bendita exorcizada, sal bendita exorcizada, aceite bendecido exorcizado, incienso bendecido exorcizado, rosario bendecido exorcizado, escapulario bendecido exorcizado, medalla bendecida exorcizada, sirio pequeño de 3 pulgadas, es un sirio pequeño de 3 pulgadas, no me vengan a reclamar porque luego me mandan mensajes todas ¿que? ¿que quiere un sirio grande? y grueso me dicen, si, si si quieren uno grande y grueso también lo tengo, miren, tengo sirios grandes y gruesos para todas las golosas, pero en el paquete viene uno chiquito de 3 pulgadas que lo utilizan como un cerrillo para encender los demás en su casa ¿ok? porque la gente piensa que todo lo quieren grande, obviamente, no es el tamaño que cuenta, es lo que hace es lo que hace, te lleva a la luz de Cristo, están entendiendo, entonces que no les importe tanto el tamaño la gente siempre se fija en los tamaños, que quieren un san judas grande, una virgen grande, un sirio grande y me vienen a reclamar, oh padre, yo no lo quería así, chiquito y chupado, yo lo quería grande y grueso no se anden enfocando en eso ustedes, no es el tamaño, es lo que hace, te lleva a la luz de Cristo no sé si me estoy explicando sí, así es, ok claro que sí, con el doble sentido pero sí ¿con qué? con el doble sentido ¿doble sentido? sí que no es el tamaño, sí exacto, o sea, no, no es el doble sentido, es el sentido no estoy tratando de explicar, ¿no? sí ¿verdad? ¿ustedes me están entendiendo o no? la gente no comenta para nada, tienen que comentar ustedes, ok comenten, comenten, comenten todos, comenten, comenten, llegando y comentando todos llegando y comentando la gente no comenta ¿ustedes comentan cuando están en mis videos, muchachas? sí yo no estaba en su video ¿no? tienes que añadirme yo tengo un canal en el YouTube FR Adam Cotas Videos para que te suscribas o en el Facebook Adam Cotas con 2.7 millones de seguidores y la flechita azul te mandamos mucho corazón, mucho cariño, mucho gusto oh, sí, pero no comentas o comentas sí, comento también ella le estaba comentando del Big Love oh te gustó mandame un poquito por ahí que le mandaron un poquito del Big Love del Big Love para Nueva York ¿cuánto tiempo llevan de la Dominicana? ¿cómo es eso? ¿de allá para acá? sí oh, yo vine en el 83 ella vino en el 85 ¿y cómo se vinieron? ¿en avión o en barco? avión ¿por qué te ríes? ¿no? hay gente no, vinimos en AA algo balance ¿qué es AA? algo balance y agotar no, hay gente que hasta se muere viniendo no, sí y agotar nosotros entramos por la puerta principal gracias a Dios por la puerta grande yo vine en el 60 y algo ay, tú llevas muchos años acá wow mucho, mucho bueno, fue un placer verte la foto ya vinimos la foto y nos vamos y el, y los paquetes, y el paquete no, pues depende ¿cuántos paquetes quieren? eh, dos amigas me dijeron que le lleve ¿dos amigas? ajá dos de las mujeres tuyas ¿cómo se llaman para saludarlas? una se llama Gladys y la otra María oh, saludos a ellas entonces son dominicanas también es que no están comentando para nada comenten si están viendo de la República Dominicana comenten, comenten comenten si han vivido estas tres estrellas en alguna parte comenten ¿y cómo es que tú hablas tan bien el español? oh, porque si ya llevas tanto tiempo acá no sé, nací mucho a todos yo nací en Santo Domingo y hablo todos los días con diferentes personas dominicanos dominicanos te dije ahorita mexicanos salvadoreños, italianos, griegos, de todo pero con los italianos y griegos hablas en inglés y en español también en español oh, sí hay muchos que saben oh poquitos ah, también chino los que están en Santo Domingo casi todos saben español nacen allá y saben chino y saben español yo lo estoy hablando como nosotros sí, en español acá en China pero están haciendo el secreto americano sí bueno muchachas pues nos tomamos la foto aquí estoy esperando a todos vengan, vengan, todos, vengan y el domingo celebro cinco misas para que me visiten a las nueve de la mañana en español once y media en inglés una y media en español tres y media en español cinco y media en español aquí los espero